¡Primicia! ¡Jueva! ¡No te gustaba la chorita! ¡Jueva! 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 No sabía que eras mi vida No sabía que te perdí Y arrepiento de lo que pasó Y hoy te pido el desespero No soy nada sin tu amor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No soy nada sin tu amor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname perdí, te arrepiento de lo que pasó y hoy te pido y necesito mi solidad, siento el perdóname, 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 perdóname perdóname, 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 perdóname perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No soy nada Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Nadie lo voy a pasar bien Las palmas que suenen Las palmas que suenen Las palmas que suenen Un beso Sigue, sigue, sigue bailando Así, así, así me gusta a mí Y la palma hacia arriba Bolivia Y la palma hacia arriba Eso Y la palma hacia arriba Eso Y la palma hacia arriba Eso Vamos a sacarlo a uno Sueldo Encuádate, envuádate Para mi gente, la paz Bolivia Con Camino Ponce Los puntos Y qué pasó con el público Creo que están cansados Gracias, gracias Los puntos Ya nos vamos Show 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 Y arriba la manito quiero ver otra vez Baila, baila Pasito para la lombra Pasito para atrás Pasito para delante Pasito para atrás Pasito para de lado Pasito para guau Para bolivia Mira, aquí está un teléfono Mira, mira Pero no lo repita Baila Ahora sí, eh Y la palma hacia arriba Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para delante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás La gente me dice que soy un borracho No sabe por qué soy así, trato yo de olvidarla A la que yo amaba, ella acababa todo La gente me dice que soy un ronco, así como una cosa La gente se burla de ti, no entiendes de ese gran color De mesa más tarde, ya no quiero solos Y el público canta Y déjate joder Y yo no soy un borracho, yo solo quiero olvidarla Y déjate joder, déjate joder A nadie le molestó, yo no soy un borracho Yo solo quiero olvidarla Yo solo quiero olvidarla La palma se arriba, eso La palma se arriba, eso La palma se arriba, eso Y la palma se arriba, eso Y la palma se arriba, eso La palma se arriba, eso Y bailalo, bózalo, siéntalo Los puntos La gente me dice que soy un borracho No sabe por qué soy así, trato yo de olvidarla A la que yo amaba, ella acababa todo La palma se arriba, esa palma se arriba, esa palma se arriba La gente se burla de ti, no entiendes de ese gran color De mesa más tarde, ya no quiero solos Y déjate joder Y déjate joder, déjate joder A nadie le molestó, yo no soy un borracho Yo solo quiero olvidarla Y déjate joder Y yo no soy un borracho Yo solo quiero olvidarla Yo solo quiero olvidarla A nadie le molestó, yo no soy un borracho ¡Eh! ¡No entiendo! ¡Eh! ¡Saldando! ¡Eh! ¡Déjate joder! ¡Joder! ¡Déjate joder! Porque yo, claro Los puntos del amor Y quiero colocarte todo bien fuerte A ver, ¿cómo dice? ¡Todo lo dice! Y déjate joder Y yo no soy un borracho Yo solo Quiero olvidarla Y suerte Bolivia Y déjate joder ¡Eh! Y yo no soy un borracho Yo solo Quiero olvidarla Yo solo Quiero olvidarla Y los palmas arriba ¡Eh! ¡Saldando! Los palmas arriba ¡Eh! ¡Saldando! Los palmas arriba ¡Eh! ¡Saldando! ¿Los votos bailamos en un río? ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Los palmas arriba! ¡Chau! ¡Chau! Los palmas arriba ¡Chau! ¡Chau! Los palmas arriba ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias Bolivia! ¡Ya nos vamos! Y yo voy producciones Pinar Y yo voy producciones Colgarito ¡Aca! ¡Aca! Pascito para adelante ¡Pasito para atrás! Pascito para adelante ¡Pasito para atrás! Pascito para adelante ¡Pasito para atrás! ¡Gracias! Muchas gracias Paínalo ¡Glózalo! ¡Siéntalo! Los puntos ¡Mira como toca Denis! ¡Muchas gracias! ¡Los puntos! ¡Viva! ¡Viva producciones! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Con el celos aplauso para los puntos Muchas gracias mi público Gracias chicas Lo queremos, muchas gracias Para Silvia Gracias totales Muchas gracias Silvia Muchas gracias